El traje de danzador de Tobías se ha obtenido de una fotografía de 1964 y se compone de zapatos negros, pantalón oscuro, camisa blanca. Alrededor de la cintura se coloca un pañuelo grande con el pico cayendo hacia el lado derecho y anudado al costado izquierdo. Sobre el hombro izquierdo, otro pañuelo que se anuda bajo la axila derecha.